Te puedo describir el cáncer como un gas gris, como negro, como que va subiendo, como que se va expandiendo. Como una mina de guerra, porque siempre te va a quitar una parte de tu cuerpo y te va a dejar marcado para siempre. Un hombre así, grandote, mozo, negro, así, y como que me quiere espantar, como que me quiere asustar. Los mexicanos son personas muy amigables, son fraternas. Personas que siempre estamos al pendiente del otro. El mexicano siempre se ha manejado como un ente fuerte, soporte de la familia, soporte de los amigos. Y una enfermedad te puede hacer ver débil. La gente piensa que al momento de enfermarte, dejas de ser fuerte. Cuando te dicen cáncer, la reacción es casi casi un pronóstico de muerte. Hay personas que piensan que es contagioso, entonces hay muchas personas que sí rechazan, se cohiben. Cáncer significa sinónimo casi de muerte, entonces a lo mejor no quieres que se enteren tus familiares, tus amigos y lo quieres sufrir muy propiamente. La campaña Comparte tu historia Comparte tu historia es nuestra fuerza contra el cáncer. Es una campaña que está dirigida a reducir el estigma asociado al cáncer. Utilizamos radio, televisión, revistas. Presentábamos un fanpage. Al momento de ser un fanpage, podías lograr interactuar uno a uno entre el sobreviviente. Tener videos, ellos mismos subir sus propios videos. Mi nombre es Verónica Gascon. Mi nombre es Marta Navarro. José Manuel Menéndez Grito. Mi nombre es Guadalupe Sánchez Peña, soy sobreviviente de cáncer. Y soy sobreviviente de cáncer de cola. Fue de piel. Soy sobreviviente de cáncer de próstata. Necesitábamos un reto más grande, porque realmente queríamos romper el silencio con la campaña. Cuando la Fundación Libestrón nos invita a participar en el tema de hacer el listón humano, por supuesto que nos sumamos y además celebramos que se haga en la Ciudad de México, porque es un llamado a la gente a que estemos alertas de una enfermedad que obviamente se está presentando y que necesitamos identificar. Nunca hubiéramos imaginado que hubiéramos podido estar en el Zócalo con tantísima gente, juntos, juntos todos, en una misma causa. Y eso fue la campaña. Decirle a la gente, no estás solo, somos una familia muy grande, y el equipo que estamos haciendo a nivel global en contra de la enfermedad está aquí para ayudarte. Lo importante de comparte tu historia es que no es la historia de una sola persona. La historia de uno puede ser la historia de muchos. Y es que le ganamos al cáncer de una forma muy sencilla, haciéndolo en equipo. Comparte tu historia es muy importante para mí porque me dio voz para pasar el mensaje. Me da mucho ánimo, mucho apoyo. También eso cuenta mucho. ¡Gracias!